Bien, vamos a arreglar hoy un fallo que le ocurre a los JBS, es bastante común. El JBS es el dispositivo que se encarga de mapear los botones de la recreativa de Naomi para que los coja al cuadro de mando. Bien, el fallo que vamos a arreglar este es el siguiente. ¿Veis ese valor que está pillado en 1? Es el botón de Start, está completamente pulsado. Lo que tenemos que hacer es que se quede a 0 y que entonces cambiemos entre 0 y 1 dependiendo de la pulsación. Así que vamos a ver cómo podemos arreglar ese error. Aquí tengo ya el JBS de pruebas, bueno, de pruebas, el arreglado, que tiene el apaño hecho. Y sencillamente con lo que he enseñado de aislar el botón 7, tenemos efectivamente arriba, abajo, izquierda, derecha, jugador 1 va, arriba, abajo, izquierda, derecha, jugador 1 va, del 2, perdón. El botón 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 5 y 6 del jugador 1 va, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del jugador 2 va. Ahora, el Start del jugador 2, veis que es ese 1, pues nosotros teníamos uno fijo antes del jugador 1. Ahora, ¿qué pasa? Que le voy a dar al Start del jugador 1, mirad, placa, 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 funciona. Así que, JBS arreglado. JBS arreglado.